Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra y bienvenidos a una nueva edición de El Club de los Lectores Muertos. A mi lado encontrarán un breve resumen de los temas a tratar en el vídeo de hoy por si quisieran saltarse a la sección que sea más de su interés. En concreto, en el apartado de temas hablaremos de las apariencias y la identidad, los diversos tipos de amor, la jerarquía social y el ideal romántico, y de la lealtad y el honor, todos ellos temas axiales en la obra que hoy nos ocupa, Cirano de Bergerac. Cirano de Bergerac, si bien es una obra de teatro, se lee como una novela y es un verdadero espectáculo de ingenio, pasión y desdén por la superficialidad. ¿Por qué es una obra cumple? Porque Edmond Rostand nos presenta un personaje que es el epítome de la contradicción, un poeta con una lengua tan afilada como su espada, pero con una inseguridad que lo hace tan vulnerable como un niño. Es un hombre que desafía las convenciones sociales con un desdén absoluto por la autoridad y un compromiso inquebrantable con sus propios principios. Esta es la esencia de lo que hace a esta obra destacar. Su protagonista es un rebelde, un romántico y un soñador, todo ello envuelto en uno. Pero, ¿qué hace que esta obra sea más que un simple drama romántico? Rostand teje una crítica a la sociedad que sigue siendo relevante hoy en día. La obsesión por la apariencia física, la superficialidad de las relaciones humanas, el valor del ingenio y la inteligencia frente a la belleza física. Todo esto se aborda en Cirano de Bergerac de una manera que es a la vez entretenida, conmovedora y profundamente humana. Argumento de la obra. En Cirano vemos un hombre de nariz prominente, cuya mente brillante en su pecho se siente. Enamorado de Gokshan, su prima querida, oculta su amor en silencio escondida. Por miedo al rechazo, su pasión no confiesa. Ayuda a Cristian cuya belleza interesa. Cree su nariz, un muro alto e impenetrable, que su verdadero amor lo hace inalcanzable. Así, escribe cartas llenas de amor y de arte en nombre de otro, desgarrando su parte. Gokshan, enamorada de palabras, no de hombre, vive un amor de tinta. En su corazón se esconde. Cristian en guerra cae, Gokshan al convento va. Cirano guarda el secreto, su verdad no dirá. Hasta su último aliento la verdad no revela. A una Gokshan sorprendida, su amor finalmente desvela. Una historia de amor, identidad y desdén del poder devastador de lo que aparenta la piel. La tragedia de Cirano, un espejo del dolor, de un amor no correspondido, un perpetuo temor. Biografía del autor Edmond Gostin, el hombre detrás de Cirano de Bergerac, es un tipo interesante, no tan diferente de su famoso personaje. Nació en 1868 en Marsella, Francia, en una familia acomodada y culta. Este trasfondo le dio acceso a la crema de la cultura francesa y, claro, a una educación de primera. Gostin era un romántico en un mundo que empezaba a abrazar el cinismo, algo que se refleja en su obra más famosa. Se casó joven con la poetisa Rosemont Gerard y tuvo dos hijos. Su vida familiar fue bastante estable, un raro lujo para un artista de su tiempo. Se lanzó a la fama con Cirano de Bergerac en 1897 y, de repente, todos querían un pedazo de Gostin, pero no era un hombre de un solo éxito. Obras como El aguilucho también tuvieron su momento bajo el sol. Sin embargo, nada tocó la gloria de Cirano. La Primera Guerra Mundial afectó profundamente a Gostin. La guerra se llevó a su hijo menor y la tragedia personal, sumada a la devastación de la guerra, dejaron una marca en él. Murió en 1918, no de viejo, sino de neumonía, una muerte bastante común en aquellos días pre-antibióticos. Gostin fue un hombre que se aferró a los ideales románticos en una era de cambio. Su vida, como la de Cirano, estuvo marcada por el contraste entre el éxito público y las luchas personales. Un recordatorio de que incluso aquellos que brillan bajo la luz de la fama enfrentan sus propios demonios. Contexto histórico. Edmond Gostin escribió Cirano de Bergerac en una época de transición y contradicción en Francia, en el fin del siglo XIX. Era un periodo en el que las cicatrices de la comuna de París aún estaban frescas y la sociedad francesa oscilaba, entre los viejos ideales románticos y la modernidad emergente. Por un lado, teníamos el romanticismo agonizante, con sus héroes apasionados y desafiantes, y por otro, el pragmatismo y cinismo crecientes de una sociedad industrializada y cambiante. Gostin, con Cirano, realiza un acto de equilibrio. La obra es una mirada nostálgica hacia atrás a los valores románticos del honor, de la pasión y la lealtad personificados en Cirano. Un hombre que vive y muere por su código de honor. Pero también es un comentario sobre la sociedad contemporánea de Gostin, donde la apariencia y la superficialidad empezaban a tomar un rol más prominente, prefigurando los conflictos y las inseguridades del siglo XX. Este contexto de cambio e incertidumbre se refleja en la obra. Cirano es un personaje fuera de su tiempo, un romántico anacrónico en una era que se inclina hacia el realismo y el materialismo. Es una figura trágica, no solo por su amor no correspondido, sino también porque representa un ideal que ya no encaja en el mundo. Su enorme nariz es un símbolo de esto, una anomalía inaceptable en un mundo que cada vez valora más la uniformidad y la normalidad. Obras relacionadas En Cirano de Bergerac, Gostin hace un guiño a varias obras y estilos de la literatura europea. Por ejemplo, los versos de amor que Cirano dedica a Gostin imitan la convención del soneto petrarquista. Durante el siglo XVII, las nuevas traducciones del poeta clásico petrarca desencadenaron un boom en los sonetos de amor, donde el hablante suele expresar su amor inmortal y sincero por una mujer hermosa. Cirano, evidentemente, se empapa de estas obras y juega con ellas libremente al hablar con su amada. Además, el personaje de Cirano se asemeja al de un héroe poeta romántico como Lord Byron. Byron, a menudo elogiado por su panache, fue generoso con su dinero y escribió cientos de poemas románticos a las mujeres que amaba. Así, Gostin no solo crea una obra original, sino que también entrelaza y rinde homenaje a las tradiciones literarias que lo precedieron, fusionando el romanticismo con la poesía clásica, para dar vida a una historia atemporal sobre el amor, la identidad y la belleza de la palabra escrita. Temas. Apariencia e identidad. En Cirano de Bergerac, la apariencia y la identidad juegan un juego cruel, casi burlándose de nosotros y de nuestros complejos. Cirano, con una nariz que parece tener vida propia, vive atrapado en este juego. Su nariz, más prominente que su sombra, se convierte en un muro entre él y el mundo, especialmente entre él y su objeto de deseo, Roxanne. Es una ironía tan cruda como la vida misma. Un hombre de mente prodigiosa, de corazón valiente, encadenado a la percepción superficial de la belleza. Este juego de apariencias e identidades se enreda todavía más con la llegada de Cristian, el Adonis sin cerebro. Cristian se convierte en la cara del amor de Cirano, literalmente. Aquí Roxanne nos está gritando que en el amor y en la vida a menudo nos enamoramos de máscaras, de fachadas, sin esforzarnos por escarbar más profundo. Pero el gran Cirano no está tan bien jugando a este juego. Se esconde detrás de las palabras, utilizando su ingenio como escudo y espada, atacando antes de que puedan atacarle. Es un baile entre lo que mostramos y lo que realmente somos. Y Cirano es tanto víctima como maestro de ceremonias en este baile. La obra nos hace preguntarnos cuántas veces hemos juzgado por la apariencia, cuántas veces hemos dejado que nuestra propia inseguridad nos defina. Roxanne, a través de Cirano, nos muestra un espejo donde nuestras propias inseguridades y prejuicios se reflejan con una claridad incómoda. La obra no es sólo la tragedia de Cirano, es la tragedia de una sociedad que valora la apariencia sobre la esencia. Un recordatorio doloroso de que a menudo somos prisioneros de nuestra propia fachada. Los diversos tipos de amor. En Cirano de Bergerac, el amor es un campo de batalla donde las contradicciones chocan y las pasiones enredan. Tenemos a Roxanne, cuyo amor por Cristian es un híbrido entre lo físico y lo platónico. Quiere el cuerpo de este hombre y quiere su mente. Y ahí radica el problema. La mente y el cuerpo de su amado pertenecen a dos personas distintas. Por un lado, está el amor físico, representado en el atractivo de Cristian. Un amor basado en la apariencia y la atracción superficial. Por otro, el amor platónico, personificado en el ingenio y en la profundidad de Cirano. Un amor por la mente, por el espíritu, por algo más allá de lo corpóreo. Roxanne, sin saberlo, se encuentra en el centro de este complicado entramado amoroso. Se enamora de las palabras de Cirano, creyendo que son de Cristian. Una fusión de amor físico y emocional que define su relación. Pero este amor está construido sobre una ilusión, un espejismo, una mentira que es tanto cruel como trágicamente romántica. Esta dualidad en el amor, esta tensión entre lo físico y lo intelectual, plantea preguntas sobre qué es lo que realmente valoramos en nuestras relaciones. ¿Es el amor verdadero aquel que trasciende la apariencia física o es la atracción física una parte inseparable del amor romántico? Cirano de Bergerac nos muestra cómo los diferentes tipos de amor pueden coexistir y conflictuar, dejándonos con la pregunta de qué es más auténtico, el amor por alguien tal y como lo vemos, o el amor por la esencia de lo que esa persona representa. Las jerarquías sociales. En Cirano de Bergerac, la jerarquía social y el ideal romántico chocan de frente, mostrando un conflicto entre las convenciones sociales rígidas del siglo XVII y el espíritu libre y del romanticismo del siglo XIX, época en la que Rostán escribió la obra. Rostán pinta un cuadro de la sociedad francesa del siglo XVII, donde la jerarquía social, enraizada en la religión y la aristocracia terrateniente, es dominante. Los personajes poderosos, como el conde de Quiche, manipulan esta estructura para ejercer su influencia, empleando sus conexiones con los reyes y cardenales para controlar a los que están por debajo en la jerarquía social. Cirano, nuestro héroe, es un anacronismo viviente, un hombre del siglo XIX atrapado en el siglo XVII. Se revela contra esta rígida jerarquía, rechazando la autoridad anticuada de la iglesia y de la monarquía y optando por una independencia audaz que define el ideal romántico. Él simboliza la lucha contra la opresión social y la búsqueda de la libertad artística y personal. Sin embargo, este rechazo a la jerarquía social tiene su precio. A medida que Cirano se vuelve más romántico e independiente, aliena a casi todos a su alrededor. Su vida se convierte en una lucha constante contra la pobreza y el aislamiento y, finalmente, su resistencia a las normas sociales conduce a su muerte, posiblemente a manos del conde de Quiche, su antagonista aristocrático. Así, Cirano de Bergerac no es solo una idea de amor y de valentía, sino también una crítica a las estructuras sociales y una celebración del ideal romántico de la independencia y la rebelión contra las convenciones. La lealtad y el honor En Cirano de Bergerac, el tema de la lealtad y el honor se entreteje en un intrincado tapiz de contradicciones y complejidades emocionales. Cirano, un hombre que se enorgullece de su independencia y de su panache, se encuentra en un dilema de lealtad hacia el torpe y poco brillante Christian. Esta paradoja es una fuente de comedia y, al mismo tiempo, de profundo conflicto interno. Cirano sacrifica lo que más valora, su orgullo y su honor, por una lealtad romántica hacia Roxanne. A pesar de su reputación de defender su honor a toda costa, incluso atacando a cualquiera que se burle de su gran nariz, Cirano se ve obligado a reprimirse cuando Christian insulta su nariz debido a su lealtad hacia Roxanne y sus deseos. Es una lealtad que surge tanto de su amor no correspondido por Roxanne, como de su deseo de expresar su amor a través de Christian, una mezcla compleja de interés propio y de abnegación. La lealtad de Cirano hacia Christian es más compleja de lo que parece, aunque su motivación inicial es su amor por Roxanne. Esta lealtad se transforma en una carga moral después de la muerte de Christian. Cirano mantiene su amor por Roxanne en secreto durante quince largos años, a pesar de no tener obligación alguna de hacerlo. Su silencio prolongado, dictado por la culpa y por el honor, muestra la profundidad de su carácter y su adhesión a un código moral riguroso más allá de su deseo de independencia. Cirano de Bergerac es un viaje a través de la jungla de las emociones humanas donde el amor, la lealtad y la apariencia se enfrentan en un duelo de titanes. Cirano, nuestro héroe, con una nariz que podría tener su propio código postal, es un guerrero de la palabra, un poeta con una espada tan afilada como su lengua. El amor en esta obra es un cóctel explosivo. Tenemos a Roxanne, atrapada entre el amor platónico y el físico, un rompecabezas de sentimientos donde las piezas no encajan. Cirano, por otro lado, es la personificación del honor y de la lealtad, llevando su amor secreto por Roxanne como una medalla de valentía y de sacrificio. La jerarquía social y el ideal romántico se dan la mano en un baile de máscaras. Y al final, Cirano no es solo una historia sobre un hombre con una nariz grande. Es un grito de guerra contra las convenciones, un himno a la belleza de la palabra y un recordatorio de que el verdadero amor va más allá de la apariencia. Cirano nos enseña que la verdadera grandeza no está en cómo nos ven los demás, sino en cómo nos vemos a nosotros mismos y en la pasión con la que vivimos nuestras vidas. Así que levantemos nuestras espadas y brindemos por Cirano, el poeta guerrero, el romántico soñador, el hombre que amó con un corazón tan grande como su nariz. Hasta aquí una nueva edición del Club de los Lectores Muertos. Mientras esperamos próximas ediciones que versarán sobre de ratones y hombres y Frankenstein o el moderno Prometeo, ya saben que seguiré publicando vídeos innecesarios en esta roca en mitad del Mediterráneo, que es toda mi verdad. Hasta que nos volvamos a ver, bendiciones y buenas noches.